Muy buenos días, un saludo muy especial para todas las personas que comienzan a conectarse con nosotros a través de nuestra emisión matinal en este jueves 14 de marzo del año 2024. Antes de comenzar con nuestra emisión y como siempre, cuéntenos a través de los comentarios desde qué lugar nos está viendo. Comenzamos con el desarrollo de las noticias y presten mucha atención porque el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Pereira entrega declaraciones frente a unas importantes capturas que se realizaron en la capital rizaraldense, además da declaraciones porque supuestamente con la captura de estos sujetos se esclarecería el hecho que conmocionó a Cartago el año pasado con la desaparición de dos jóvenes. Soy el Teniente Coronel Javier Alejandro Sandoval, comandante operativo de seguridad ciudadana del área metropolitana de Pereira. La Policía Nacional y la Alcaldía Municipal se permiten informar su compromiso invaluable en la protección de vidas y bienes de nuestros conciudadanos, especialmente con esta operación Tartar, una operación que llevaba aproximadamente un año de investigación criminal, una operación que obedeció un despliegue de investigación criminal y una cooperación interinstitucional que hoy arroja sus frutos con estas capturas tan importantes no sólo para el municipio de Pereira, sino para toda esta región del país del eje cafetero. Es por esto que la seccional de investigación criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, con nuestra inteligencia de la policía, grupo de operaciones rurales y nuestro ejército nacional, logran estas cuatro capturas de la operación Tartar, afectando la estructura de los flacos, los alias Sombra, Chocolo, Gabriel y Pingua, por el concierto para delinquir con fines de homicidio. Ocho diligencias se llevaron a cabo, como lo explicaba mi general, en el municipio de Cartago y en la ciudad de Pereira. Estos son presuntos criminales, como lo dije anteriormente, del grupo delincuencial Los Flacos, a el servicio de la cordillera. O sea, afectaban directamente también en el tema de homicidios, como lo relacionó mi general, en ese municipio. Un tema de resaltar dentro de la investigación, tendrían la participación directa en cuatro homicidios. Uno en Pereira y un hecho lamentable en Cartago, donde se dieron afectados por desaparición forzada dos menores de edad. Estos delincuentes, como lo relaciona mi general, están siendo, están en el proceso de judicialización y es el reporte que damos desde nuestra Policía Nacional y con nuestro Ejército Nacional de Colombia. Bienvenidos a la Plaza Campesina, donde encontrarás las mejores verduras y frutas frescas a precios irresistibles, traídos directamente desde el campo. Nuestros productos garantizan la frescura y la calidad que tu familia merece. ¿Prefieres hacer tu pedido desde la comodidad de tu hogar? No hay problema. Llama a nuestra línea de pedidos al 315-427-4283. Estamos ubicados en la carrera séptima número 1366. Ven y vive la experiencia de sabores frescos en la Plaza Campesina. Pasamos a otras informaciones judiciales y presten mucha atención porque el Distrito Especial de Policía de Cartago entrega declaraciones frente a un importante operativo que se realizó en el Centro Penitenciario Las Mercedes, en la Villa de Robledo. Con participación de las autoridades del INPEC, el Ejército Nacional, Policía Nacional, Secretaría de Gobierno y Personería Municipal, se llevó a cabo un registro a las instalaciones y personas privadas de la libertad de la cárcel Las Mercedes. En total, 60 uniformadas de las diferentes fuerzas públicas se tomaron los patios y celdas de este pabellón, con el objetivo de buscar caletas en las que las personas privadas de la libertad esconden elementos prohibidos. Como resultado de este operativo se logró la incautación de dos celulares, 30 accesorios como cargadores y manos libres, 25 elementos modificados para hacer cortopunzantes, un arma blanca y 38 gramos de estupefaciente dosificada. Es importante mencionar que estos operativos tienen como objetivo la reducción del delito de extorsión que se genera desde estos centros carcelarios y que está afectando a un gran número de ciudadanos en el municipio y el departamento. Mantén tu vehículo en perfecto estado. En nuestro Centro de Diagnóstico Automotor JID te ofrecemos un servicio profesional y confiable para garantizar el óptimo funcionamiento de tu vehículo. Visítanos hoy y conduce con tranquilidad. Estamos ubicados en la calle 11, número 1082, barrio El Porvenir, en Cartago. También puedes comunicarte al 312-656-4847 o también al 602-217-8253. Centro de Diagnóstico Automotor JID. Gracias por continuar conectados con nosotros. Y es que respecto a las capturas que se realizaron en la capital rizareldense, la Policía Especial del Distrito Cartago también entrega declaraciones frente a este importante balance operacional. Por parte de la CIGIN, personal de investigación criminal, también en conjunto con la Fiscalía General de la Nación, se realizaron seis diligencias de allanamientos, donde se realizaron unas capturas, se materializaron unas capturas, cuatro capturados mediante orden judicial por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio. Estos actores criminales son pertenecientes al GDO Los Flacos, siendo capturados alias Sombra, alias Chocolo, alias Gabriel y alias Pingua, quienes se encargaban del control territorial para la venta de estupefacientes. Tendrían participación directa en los hechos ocurridos el 5 de enero del presente año, donde ultimaron con arma de fuego dos personas. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de estudiar en el CIGIN? Que en poco tiempo podemos capacitarnos para estudiar la carrera que queremos. Y no solo eso, las facilidades de pago, además, sus horarios son flexibles y nos da tiempo de estudiar y trabajar. Y está certificada, contamos con su respaldo y calidad. En el CIGIN siempre estamos innovando. Sí, cada día nos brindan nuevos y mejores programas. Definitivamente el CIGIN es la institución perfecta para crecer como profesional. Pasamos a otras informaciones y presten mucha atención porque la Policía Metropolitana de Santiago de Cali entrega una importante declaración respecto a la incautación de alrededor de 5.600 kilos de estupefacientes en la capital Vallecaucana. Bueno, decir que por información, por fuente humana, se tiene conocimiento sobre la presencia en un parqueadero al norte de la ciudad, de un tractocamión, donde al parecer vienen sustancias estupefacientes. Nuestro grupo de la seccional de investigación criminal empieza a ser, digamos, un rastreo donde en un parqueadero ubicado en el barrio Brisas de los Álamos, unas características que nos llaman la atención. Primero, un tractocamión que ingresa el día domingo, la persona que llevaba, que iba conduciendo este vehículo entrega las llaves a la persona que se encarga de la seguridad del parqueadero, manifiesta que al otro día, o sea el lunes, otra persona distinta iba a recoger el tractocamión. Segundo, personal de automotores puede determinar que los sistemas de identificación del motor y el remolque han sido adulterados, lo que nos lleva a decir que el vehículo posiblemente es hurtado, dos factores de atención y ya cuando abrimos el container encontramos estas sustancias estupefacientes. 5.626 kilos, casi 6 toneladas de marina que hemos incautado, 5 millones de dosis que ya no van a estar en las calles de nuestra ciudad, donde se puede haber afectado a nuestras niñas, niños y adolescentes y más de 2.000 millones aproximadamente que hemos evitado que lleguen a las arcas estos grupos de delincuencia común organizada. ¡Alo! Sí, ya voy. Ya voy en camino. Tenemos una meta en común. Cumplir nuestros sueños. Todos los días construimos un legado que permite impulsar el desarrollo de nuestra región. En nuestros pasos hay fe, fuerza y amor. Caminamos hacia el crecimiento de nuestras empresas. Hacia la generación de empleo. La formación. El mejoramiento continuo. Y el fortalecimiento del conglomerado empresarial. Del norte del Valle del Cauca. Caminamos de la mano de un aliado. Con quien hemos tejido sólidos lazos. De confianza. Caminamos porque el progreso nos mueve. Renueva tu matrícula mercantil. Hasta el primero de abril. Pasamos a otras informaciones y es que en Cartago la Secretaría de Salud viene realizando unas jornadas de vacunación para las mascotas de nuestro hogar. Por supuesto, estuvimos presentes en una de estas jornadas y esto nos contaron. Estamos en jornada de vacunación en el Parque de los Brujos. Exitosa jornada. Hemos estado en Santa Mónica. Ahorita, el próximo viernes, estaremos en Secretaría de Salud. Nos pueden acompañar para que tengan todas las vacunas de sus perros, de sus gatos. Es totalmente gratis. Requisitos. Que sean mayores de tres meses. Para perros y gatos, una vez se vacune, ya cada año se vacuna contra la rabia. Sí, el próximo viernes estaremos en Secretaría de Salud y en los barrios estaremos todos los miércoles, en la calle Cuarta, el próximo miércoles. Una invitación para que todos puedan asistir con sus perros, con sus gatos y esta vacuna es totalmente gratis. En Soter, lavamos y desinfectamos tu casco con vapor y ozono. Además, usamos productos ecológicos y biodegradables. Encuéntranos en Cartago, en la calle 11, número 1068. También tenemos servicio a domicilio, así que comunícate al 313-547-6370. Gracias por continuar conectados con nosotros. Y es que con la ausencia de Valle Avanza ante el Consejo Municipal de Cartago, se realizó una importante reunión para hablar acerca del catastro multipropósito. Tuvimos la oportunidad de dialogar con el concejal Nicolás Sánchez y esto nos contó. Bueno, saludo muy especial para usted, Hugo. Hoy quiero contarles a los cartagüeños que desde el Consejo Municipal hemos venido realizando una serie de actividades enfocadas principalmente a todo lo que tiene que ver con el catastro multipropósito que esta corporación siempre, desde el periodo anterior y en este periodo en especial, ha escuchado y atendido a las comunidades buscando las soluciones frente a las inquietudes que se presentan. En esta herramienta, que como lo hemos manifestado, es una herramienta que procede del orden nacional, de los acuerdos de La Habana y que obviamente cada vez afectan a muchos cartagüeños y obviamente también en el país. Aquí hemos hecho una solicitud respetuosa de unas mesas técnicas en las cuales hemos trabajado con la comunidad, la administración municipal, nuestro alcalde, Juan David Piedraíta y el Consejo Municipal, atendiendo ese llamado, escuchando de primera mano las necesidades y buscando esas alternativas, esas soluciones que hoy requiere y que plantea y solicita la comunidad cartagüeña. Esto es el trabajo que hemos venido desarrollando. Tuvimos una mesa con los afectados, esperamos la próxima semana estar en una mesa con el equipo de Valle Avanza y posterior también se ha anunciado de mesas en las cuales esperamos que nos acompañen el IGAC, la Supernotariado y Registro, que nos acompañe el gestor Catastral y todas las entidades que tengan que ver para buscar que estas soluciones se le presenten a nuestros amigos cartagüeños. Con Rifa Ciudad Cartago y por solo 70 mil pesitos te puedes ganar casa y carro por valor de 180 millones, hermosa vivienda para estrenar amoblada de tres habitaciones y un automóvil Kia Picanto Modelo 2024, premios anticipados Moto Victory Live y Moto MRX 125, premios diarios por valor de un millón de pesos, premios todos los sábados por valor de dos millones para boletas canceladas y premios por abonos. Rifa Ciudad Cartago, calle 11, número 654, frente al Colegio Pumarejo, teléfono 602-214-2169, celular 320-681-4856. Rifa Ciudad Cartago, el medio más eficaz para tener casa propia y carro nuevo. Y con esta información llegamos hacia la parte final de nuestra emisión matinal. A todos ustedes, como siempre, gracias por estar siempre conectados con la mejor información. Recuerden, somos Noticias Cartago, periodismo ciudadano. A todos ustedes, un feliz y bendecido día.